porque fue bastante comentado que este sacerdote de la parroquia San José Obrero fue condenado a dos años de cárcel pero con suspensión de la condena y a pagar la suma de 5 millones de guaraníes, a donar en realidad 5 millones de guaraníes al hospital regional de Itapúa por haber abusado sexualmente, según la acusación en perjudicio de un adolescente de 14 años de edad. Finalmente, un tribunal de apelaciones resolvió revocar, anular parcialmente esta sentencia y establecer la realización de un nuevo juicio al solo efecto de establecer una nueva pena. O sea, no es que el tribunal le absuelve al sacerdote de nada, sino que se va a hacer un nuevo juicio a los efectos de aplicar una pena mayor, es lo que deducimos. Probablemente, probablemente. Claro, porque no tendría sentido que se aplique una pena menor a la de dos años. Pero ya la defensa del sacerdote Félix Gamarra Miranda ya anunció que presentará un recurso de casación ante la sala penal de la Corte Suprema de Justicia.